Acá viene el centro por parte del equipo celeste, atención, balón que subirá y caerá sobre el punto penal. Ojo que aparece Facundo Parada, suelto sobre el segundo palo, el centro que va para Parada, ganó el 11, ¡cabezazo! ¡Gol! 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 Uruguay Montevideo, el equipo de Pueblo Victoria que explota aquí en el Parque Palermo, dos cabezazos en el área, son gol y ahí apareció. Y acaba suelto para mandarla a guardar, cruzada contra la arquerociosa, para que de esta manera Uruguay Montevideo se abrace en la eternidad de la noche, para que Uruguay Montevideo esté ganando 1-0, para que Uruguay Montevideo diga lo de la primera rueda no fue casualidad, y voy por más, dos cabezazos en el área, son gol, eternidad en la noche celeste en la cual se abraza el equipo de Pueblo Victoria para que el campeonato de ascenso, si no se haga eterno y llegue la fecha deseada pronto. Uruguay sigue arriba en el campeonato, Viacaba con el gol y esta historia sí terminó bien, con Viacaba Notaldo ganó la nación Uruguay. Y hay leyes que son muy difíciles de romper en el fútbol, un gran centro en el primer palo donde Matías Alonso se desprende muy bien del suelo, gana en lo más alto, conecta de cabeza y una pelota que sale rumbo al segundo palo y en el segundo palo estaba el zaguero, que ataca muy bien la misma, termina conectando de cabeza, venciendo las manos de Lucas Giosa mandando la pelota al fondo de la red y en 81 minutos Uruguay Montevideo se pone arriba en el marcador, le gana 1-0 a Miramar Misiones. Sport 8.90 más, mucho más. Acá el pelotazo, intenta ganar de arriba Uruguay, revienta para cualquier lado, Alejandro González rechaza, le queda a Lombardi va dominando el 10, lo va pisando el cabeza al cabeza, tocando sobre el costado izquierdo, intentará reventar la pelota a Miramar buena que va para Denis Olivera, saltó Denis, pelota que queda gollando, sigue luchando la pantera, despejaron, lucha Denis Olivera contra Martín Fernández, rayo de fondo, lo tiene Martín Martín, pisó el valor, jugo para Alejandro González González con el centro, al área, te chira con el purio, las pelotas que den lo más, mete el disparo el águila, Yepes gol, 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 gol gol Divino Bar Misiones, apareció el Coropiano, apareció el Águila Yepes con una visión espectacular para disparar rastero contra el palo derecho sobre el arco de los milagros para Miramar Misiones en esta temporada sobre el arco que da sobre el polígono de tiro ahí coloca Miramar el tiro ideal para que de esta manera encuentre el empate y aferrarse a la punta del campeonato, desde Barranquilla llegan los goles, desde Barranquilla llega el tanto de Yepes el gol del empate de la mano del cual hoy bautizamos el águila que hace volar a lo alto al equipo de Villa Dolores Miramar Misiones empata uno a uno a Miramar Misiones nadie lo puede bajar dice Yepes que encuentra el empate que impresionante y el centro nace de los pies de Alejandro González que había salido del área, que había quedado enganchado en el ataque y mete una pelota al segundo palo al segundo palo que logra despejar Uruguay Montevideo y Yepes prácticamente desacomodado pero con el arco entre ceja y seca saca de media vuelta un remate de pierna derecha y con tanta gente que había por delante lo termina molestando a Techera la pelota entra suavecita entrando sobre el vertical izquierdo dándole el empate sobre el final a Miramar Misiones Sport 8.90 más mucho más